y que comienza el recorrido pueden ver ustedes aquí todo el desorden de las cosas que acabo de desempaquetar el cuadricóptero que está genial este cuadricóptero el falcón walker a 215 abajo en el detalle les dejo el enlace del cuadricóptero a los que quieran aquí me estoy bajando de mi silla muy bullosa va a tener que cambiarla pueden ver básicamente el montaje aquí pueden ver la luz que en un vídeo pasado les estaba mencionando que utiliza un bombillo convencional que gasta mucha energía así que aquí está el desorden de lo que acabo de desempaquetar vamos a salir y en este momento son más o menos las 5 de la tarde así que hay poca luz el recorrido lo voy a iniciar así con poca luz las cosas que me hacen falta mostrarles a ustedes está en ese rincón después de que hago los vídeos saco las cosas de aquí las meto al clóset y continuemos esta es mi pequeña sala la cual no tiene ni muebles todavía todavía no he pensado si comprar o no muebles ya que si lleno esto de muebles no voy a tener donde probar los cuadricópteros vamos a pasar por la esquina por aquí por lo que es la cocina y primero hacer un recorrido con la oscuridad y probar de esta forma qué tan buen vídeo puede hacer en la oscuridad y luego regreso prendiendo luces voy a irme para mi habitación y aquí comenzaré a prender las luces listo aquí estamos en completa oscuridad vamos a ver cómo cojo esto para que no se me caigan las camaritas vamos a buscar el switch listo ahí está así vamos a comenzar a grabar en la luz prendiendo luces vamos a prender luces también de aquí en la oscuridad y con luz listo otro dato importante abajo en los detalles voy a dejar un enlace de Paypal donde los que quieran y les guste mi contenido quieran apoyar la elaboración de más cosas ya que pues no es fácil comprar todo lo que yo les muestro pues me pueden ayudar ya sea con un dólar, dos dólares, cinco dólares todo suma y todo ayuda la idea es de que todo lo que recolecte a través de esa cuenta de Paypal utilizarlo para comprar cosas y esas mismas cosas luego después de mostrárselas a ustedes pues realizar los sorteos vamos a salir hacia el balcón damos primero un pequeño paneo llevo más o menos tres minutos salgamos bueno aquí pueden ver el exterior de donde yo vivo estas cámaras tienen un gran gran angular así que no sé si de pronto mi video está saliendo en alguna de estas cámaras como ellas apagan su pantalla pues no alcanzo a ver muy bien pueden ver que ya está oscureciendo esperemos a que no llueva el día de hoy como ha llovido bastante todos estos días pues no he podido montar bicicleta así que nuevamente estamos dentro voy a regresar al estudio y hasta aquí va a llegar este video ya está haciéndose muy largo no sé como siempre en este video siempre siempre muy largos y estamos de regreso al estudio